La identidad gráfica, una clave para el relanzamiento de colecciones universitarias. Freya y Cervantes Becerril, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Antecedentes. A inicios de 2007 fue invitada por el entonces Coordinador General de Difusión, el maestro Daniel Toledo, a la Universidad Autónoma Metropolitana para implementar la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial en la Rectoría General y asumir el puesto de primera directora de una fusión de departamentos que para ese momento operaban desarticuladamente. Me refiero al departamento editorial dedicado al cuidado de la edición de las colecciones y series y de la revista de difusión cultural Casa del Tiempo. El departamento de publicaciones que atendía el registro y control de solicitudes internas para publicar, editar e imprimir publicaciones académicas. El departamento de distribución responsable del enlace interinstitucional para comercializar en librerías y la oficina de la Coordinación General de Difusión Cultural a cargo de la producción editorial y su administración. Sucesora de la Dirección de Difusión Cultural creada en 1979 a iniciativa de Fernando Salmerón. En la nueva estructura que al día de hoy prevalece, se buscó simplificar y articular de forma coordinada los departamentos de impresión a cargo del taller de imprenta, distribución y promoción responsable de las librerías José Vasconcelos en el Centro Cultural Casa del Tiempo y la nueva librería Juan Pablo de la Casa de la Primera Imprenta en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y producción editorial al cuidado de los procesos editoriales y de las colecciones y series de difusión cultural, así como de redistribuir funciones, responsabilidades, además de administrar desconcentradamente los recursos destinados a la nueva dirección. Más allá de los distintos obstáculos que este proyecto de reorganización implicó, sobre todo los referentes al personal administrativo y de confianza y a sus usos y costumbres, en términos de patrimonio cultural, la empresa fue mayúscula al mismo tiempo que estimulante, pues había que rescatar los volúmenes y almacenados y formar un acervo histórico de sus publicaciones que diera certeza y conocimiento a la gestión editorial en la toma de decisiones y planeación de publicaciones futuras, a manera de una memoria viva desde la fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974. La creación de este acervo y su inventario evidenciaron las distintas empresas editoriales de más de tres décadas de la dirección de difusión cultural, expresadas en lanzamientos de nuevas colecciones y relanzamientos de nuevas épocas, así como de inexplicables abandonos de otras, según los intereses político-culturales de administraciones pasadas y funcionarios culturales en turno. Dandas estas condiciones y desde una perspectiva histórica, las variaciones en el diseño de las colecciones mostraban una inestabilidad visual que afectaba directamente la identidad gráfica de las colecciones al dificultar su identificación entre la pluralidad del público universitario, es decir, entre académicos, alumnos y administrativos. También se pudo advertir el descuido o falta de interés en la práctica por resguardar un archivo de gestión editorial y de materiales procesuales para reconstruir la historia de los proyectos e inferir al menos los programas que les dieron origen, así como comités o direcciones que fueron acompañando a cada colección. A la precariedad documental se añadió la difícil coyuntura institucional de reestructurar el organigrama en la creación de la nueva coordinación de difusión, en la que el personal de planta destruyó y o extrajo documentación del departamento editorial que debía asimilarse a la nueva estructura ante el cambio logístico de oficinas de Medellín número 28 en la colonia Roma hacia el sur de la ciudad. Con la creación de la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, fue necesario e inmediato presentar un plan editor que cumpliera con los compromisos de mayor relevancia en la concentración de las nuevas funciones. Como director a cargo, me pareció prioritario atender especialmente la identidad gráfica de las colecciones e identificar en una primera fase aquellas que fueran las más antiguas y significativas para la comunidad universitaria. Entre las 24 colecciones y series de difusión cultural que distinguen en la actualidad del catálogo de publicaciones de la Rectoría General de la UAM, me concentraré por ahora en sólo dos de ellas, en el relanzamiento de la colección Molinos de Viento y en el lanzamiento de la colección Biblioteca Básica en 2007. Colección Molinos de Viento. Esta colección, junto con la colección de cultura universitaria, es una de las más significativas de la labor cultural de la UAM a sus 46 años de su fundación, por su naturaleza inaugural en las actividades de difusión y por su vigencia actual. El escritor, filólogo y traductor Carlos Montemayor creó esta colección de bolsillo enumerada en 1980 y su nombre alude al canto quinto de altasor del poeta Vicente Guidoobro. Montemayor lanzó esta colección durante su gestión como primer director de difusión cultural de 1980 a 1983 y desde el inicio le confirió un versátil perfil a partir de series según el género literario, poesía, cuento, novela, biografía, ensayo, teatro, cine, entre otros. El primer rostro de la colección se distinguió por su sobriedad monocromática, único elemento de variación para distinguir las series por género literario y por su sencilla pero estable identidad gráfica. Después de la dirección de Carlos Montemayor, Molinos de Viento experimentó cambios de identidad gráfica fácilmente reconocibles y que funcionan como guía para identificar al menos cuatro periodos de gestión editorial anteriores a 2007. No obstante, cada periodo buscó darle una estabilidad visual a la colección, por lo que se identifican cinco épocas de búsqueda por una identidad gráfica. La actual dirección, en cambio, ha optado desde hace una década por la inestabilidad al desconocer la articulación de ciertos elementos constitutivos de cada serie, por lo que el reconocimiento de la colección se ha perdido y, en cambio, la apuesta de cada título depende de la pirotecnia del diseño de cubierta. A pesar de lo anterior, el amplio catálogo de Molinos de Viento consigne en 2019 un total de 172 títulos, pero su identidad gráfica ha sufrido alteraciones no siempre justificables a lo largo de su trayectoria y en su proyección. Previo a la elaboración del plan editor de 2007 y como resultado de un examen del inventario del acervo, identifiqué que de 2002 a inicios de 2007 no se había publicado ningún título en Molinos de Viento. Durante cinco años, la colección literaria más significativa de difusión cultural no tuvo oferta ni presencia en la comunidad universitaria. De ahí que el relanzamiento de la colección fuese estratégico para dar inicio a las labores de la nueva dirección de publicaciones, además de representar el rescate de un catálogo vital para el patrimonio universitario. Por lo tanto, el análisis de la identidad gráfica y la identificación de sus diferentes épocas visuales derivaron en la creación de un nuevo diseño de la colección que recordara su aspecto material original. Asimismo, decidí conformar un comité previo integrado por académicos y editores de diferentes instituciones públicas para que revisara el catálogo, evaluara e identificara los títulos formativos y emblemáticos con la intención de acercar las generaciones pasadas con las actuales y ampliar en su temporalidad al público universitario de la colección. También se seleccionaron ciertas obras que rebasaban su identificación local a una más general y que pudieran ser reconocidas por lectores de Molinos de Viento de otras épocas, obras en general de ediciones agotadas. De esta forma, se lograría, por un lado, seleccionar con mayor seguridad los clásicos de la colección que acompañaran a nuevos títulos en su relanzamiento y por el otro, obtener los lineamientos de su identidad gráfica que sintetizara visualmente la historia material de Molinos de Viento, como fueron regresar al tamaño original de la colección, significar las series y buscar un equilibrio en los elementos distintivos, así como aquellos que particularizan cada título. El nuevo diseño de la colección estuvo a cargo de Mari Carmen Miranda, Diosdado, egresada de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica con especialización en ilustración en la Guam Xochimilco. Además de sus trabajos en ilustración y diseño editorial, también se ha destacado en la escenografía y ambientación. La relación de Miranda con la colección como parte de la comunidad Guam no solo la acercaba a ella afectivamente, sino que también concentraba su experiencia formativa con la recreación de su identidad gráfica. El resultado fue un diseño integral que buscó sintetizar algunos de los elementos más representativos en la trayectoria gráfica de la historia de Molinos de Viento y que permitiera un juego libre en el diseño de cubiertas, según la guía de uso que se realizó para su consulta. Esta guía incluye características de la colección, logos tanto de la colección como de la institución, composición de portadas vertical y horizontal para imagen y sus plantillas, fuentes tipográficas, cajas para la composición textual, según el género y paleta de estilos. La consulta permanente de la guía de uso al interior de producción editorial alentaría una permanencia de la identidad gráfica al tiempo que una flexibilidad en el diseño y una apertura a nuevos géneros literarios. La colección Biblioteca Básica Además del relanciamiento de Molinos de Viento y Cultura Universitaria en 2007 y que por limitación de tiempo no puedo en esta ocasión exponer, se lanzó como nueva colección Biblioteca Básica. La naturaleza de esta colección, en los términos que puntualiza la especialista Marina Garone en su artículo La comunicación visual en la edición universitaria Elementos para su valoración son Respecto al origen de los recursos con los que opera la UAM, esta colección depende al 100% del presupuesto institucional. No obstante, en principio se concibió para publicarse en coedición con editoriales como el Fondo de Cultura Económica o siglo XXI editores, con la idea de amortizar costos y asegurarse una distribución más allá del circuito de la comunidad UAM. Las coediciones con estas editoriales no prosperaron, entre otras razones, porque se ponía en riesgo el diseño original de Biblioteca Básica. Sobre el alcance geográfico de la universidad, abarca los diferentes puntos cardinales de la Ciudad de México, además de una parte conurbada en el caso de la unidad de Lerma en el Estado de México. Asimismo, son los profesores investigadores de la institución quienes producen las obras, consistentes en introducir como especialistas al estudiante en el conocimiento generado por una figura relevante de cada disciplina, así como en su estudio para facilitar el acercamiento al estudiante a las obras principales. En relación con la antigüedad de la universidad, la UAM cumplió 34 años de haberse fundado en el momento del lanzamiento de Biblioteca Básica, y pese a su juventud, representaba ya entonces, por sus dimensiones y organización, la segunda institución de educación superior más importante del país por su calidad académica. De ahí que Biblioteca Básica constituye al día de hoy una oferta universitaria incluso para otras universidades de la Ciudad de México y sus alrededores, que la distingue por estar dirigida a los alumnos en función de las licenciaturas de cada unidad universitaria. Aunque la iniciativa derivó de las disciplinas humanísticas, el programa de la colección considera la inclusión de muchas otras disciplinas, entre ellas las ciencias básicas. La colección Biblioteca Básica fue concebida y propuesta por la doctora Graciela Lechuga, especialista en Foucault y autora del primer título sobre este filósofo publicado a inicios de 2007. La diseñadora Mónica Zacarías realizó la identidad gráfica de la colección, dada su experiencia en el diseño de series literarias con las que se ha distinguido por su creatividad y profesionalismo. Por ejemplo, las colecciones de difusión cultural como material de lectura y solo cuento de la Universidad Nacional Autónoma de México. El impecable y sencillo diseño de Biblioteca Básica trascendió el gusto de la comunidad universitaria, por lo que en este caso se sumaba a las identidades gráficas de la UAM un diseño moderno, elegante y vital en una colección pensada originalmente para los estudiantes que resultó del gusto del público general. En principio, la biblioteca básica debería estar constituida por series correspondientes a cada disciplina, las cuales se distinguirían a partir de un color. De esta forma, a la filosofía le correspondió el rojo, a historia el verde, a amarillo a lingüística, y así sucesivamente se asignaría un color conforme se fueran incorporando los diferentes títulos dictaminados por pares. Aunque en la práctica, este lineamento no siempre se respetó. Mónica Zacarías entregó también una guía de uso, plantillas y fuentes de la colección para su cuidado editorial. Sin embargo, cuando asumí la dirección de publicaciones, la coordinación de difusión dudaba de la pertinencia de continuar la colección acogida por la administración pasada, debido a las severas críticas que había recibido de otros académicos al considerar que didácticamente era improcedente, pues no se debía impulsar una serie que sustituyera la lectura de las obras originales, ni mucho menos influirla. Entonces solicité conocer el proyecto y ponerme en contacto con la doctora Lechuga. En lo personal, la colección me pareció un proyecto viable, profundamente didáctico y comunitario. Una colección a caballo entre la edición académica y la difusión cultural, por lo que abogué por seguir con el proyecto, arguyendo, entre otras cosas, que ya estaba en segundas pruebas un título y la entrega de un original, pese a que aún no se había conformado un comité editorial sólido. Además de los dos títulos en proceso de edición, a inicios del segundo trimestre del año, Juan Pablo Seditor ofreció a la coordinación de difusión la posibilidad de coeditar un título más que ya estaba listo para imprimir, cuyo autor era un académico de la UAM Iztapalapa. Desafortunadamente, la comunicación entre la coordinadora de la colección, quien en ese momento se encontraba como profesora invitada de la Universidad de Georgetown, y el coordinador de difusión, no fue clara ni expedita. Por razones presupuestales y de política cultural, se decidió lanzar la colección a inicios de noviembre con el mayor número posible de títulos, ya que a partir de la segunda semana, el Departamento de Distribución se prepararía para llegar con las novedades editoriales a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Consideraciones finales. A partir de esta experiencia editorial, en el relanzamiento de colecciones de difusión, es indiscutible la importancia en el análisis de los elementos del diseño que distinguen la trayectoria de las colecciones, así como la influencia de la comunicación visual en la identidad gráfica que prestigia la labor editorial universitaria. De ahí que, para generar esas identidades, como ha señalado Garone, el editor y diseñador deben actuar de forma articulada en pos de una buena ecología semiótica. El uso y abuso indiscriminado del diseño evidencia la falta de pericia en las prácticas editoriales que inciden en la manifestación material del patrimonio cultural universitario, pero, sobre todo, descubre la gestión irracional que subyace en el desconocimiento histórico de la labor editorial. Impera, en muchos de los casos, la improvisación, el gusto e intereses subjetivos claramente desprovistos de una cultura del libro que guíe el cuidado de los proyectos institucionales a partir de sus identidades gráficas. Muchas gracias. Gracias.